Trigésimo día de oración Sexto mandamiento No cometerás adulterio No cometerás adulterio La lujuria es un deseo o un goce desordenado del placer venerio El placer sexual es moralmente desordenado Cuando es buscado por sí mismo Separado de las finalidades de procreación y de unión La violación es forzar o agredir con violencia la intimidad sexual de una persona Atenta contra la justicia y la caridad La violación lesiona profundamente el derecho de cada uno al respeto A la libertad A la integridad física y moral Produce un daño grave que puede marcar a la víctima para toda la vida Es siempre un acto intrínsecamente malo Más grave todavía es la violación cometida por parte de los padres O de educadores con los niños que les están confiados Examen de conciencia ¿Evito ocasiones de pecado en la televisión o en revistas? ¿Me he visto modestamente o soy ocasión de pecado para otras personas? ¿Cómo es mi vocabulario? ¿Puro o impuro? ¿Cuando me siento tentado recurro a Dios O me dejo llevar por la tentación? Oremos Una cosa pido Señor Habitar en tu casa Donde no hay final Por ahora Señor dame fortaleza para soportar las tentaciones contra el amor y la oración Para estar siempre en tu presencia Dame la virtud de la templanza para evitar situaciones de pecado Sé tú Señor mi luz, mi guía Para cuando la tentación me ataque Con tu mano poderosa Puedas salir victorioso Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén